Tú y yo tenemos un problema Besos de sediza, alma quebradiza Vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo Soy cuestión de tiempo, mírame No, no, ya no tienes más detalles, no, no Persecución en la ciudad Llamadas, tarde o temprano, no sé, no marcar No seas tan cruel conmigo, cansando de esperanza El teléfono casi me vuelve loca Lo descolgaré para no contestar Tu amor es mágico, mágico Tu amor es mágico, amor Tu amor ya estaba escrito Y va a suceder Y va a suceder Tu amor es mágico, mágico Gracias.